A los 12 años se empezó a dedicar al fútbol como su entretenimiento, pero luego se convirtió en su profesión. Ya a los 25 años jugaba fútbol profesional, inicialmente en México, en el equipo Los Aztecas, y luego en Madrid con Black Demons. Mi invitado es Ricardo Alonso, actualmente es coach, ejecutivo y deportivo. Ricardo, bienvenido y qué bueno porque esa doble faceta, hoy cuando hace coaching deportivo lo hace con conocimiento de causa, porque sabe la presión a la que está sometido un deportista. Bienvenido a nuestro programa Negocios. Muchas gracias Juan Carlos, es un gusto estar aquí compartiendo contigo y compartiendo con todos ustedes sobre este tema, coaching que está surgiendo como algo nuevo, algo renovador, algo positivo, y algo que está ayudando a mucha gente allá afuera, muchas familias, muchos ejecutivos y deportistas también. Así que es un gusto compartir con cada uno de ustedes este tema. Yo creo que cobra mucha fuerza Ricardo el tema del coaching, ese acompañamiento de alguien que le permita conducir la vida al deportista, ser mucho más asertivo en todo lo que está haciendo, llevarlo a despertar todo ese potencial interno. Porque sabemos que un deportista normalmente a veces llegan a unas edades tempranas y están sometidos dentro del equipo a una presión gigante porque hay que lograr resultados, hay que hacer goles en el caso suyo, en el caso del fútbol, y eso genera algún nivel muy fuerte de estrés. Así es, así es Juan Carlos, tienes toda la razón. Mi trayectoria, como bien lo dijiste, es primero en la práctica, yo empecé de chiquito jugando fútbol americano y empiezo por la parte externa. Y ahorita ya a los 25 años, ya después, 26 años después de regresar de Madrid, toda la práctica del fútbol llevado al campo, cambia mi profesión ahora llevándola a la parte interna, a la parte del potencial de la persona, del potencial del deportista y cómo a través del pensamiento y a través de nuestros sistemas de pensamiento, de creencias y de percepciones, estamos trasladando todo lo que tenemos en la mente a la parte ya en materia, a la parte del campo de lo que es el deportista y cómo el deportista está sumergido en competencia, en rendimiento, tengo que ser mejor, tengo que hacer esto bien y de pronto la mente a veces no es nuestro mayor aliado. Entonces, efectivamente, ahorita estamos enfocándonos en este mundo interno, en este mundo subjetivo de lo que vive un deportista. ¿Qué tipo de creencias se convierten en enemigas de un deportista a la hora de lograr los objetivos que se ha propuesto? Ay, buenísima pregunta. Mira, son creencias como desde el no puedo, desde el otro es mejor, como primero empieza desde nuestro mundo interno y ya después lo hacemos externo a través de los otros, nos creamos muchas veces a través de los otros, entonces, en cierto grado yo me pongo a competir con el otro y digo, el otro es mejor, el otro es más hábil, el otro es más fuerte, el otro es más rápido y no solo pasa con el deportista en el fútbol americano, sino es en el fútbol, en la natación, en el tenis, que es finalmente donde surge el coaching, hace ya muchos años, en 1974 y cómo ha crecido a nivel mundial este tema. Sin embargo, las creencias juegan un papel importante, desde el no puedo, desde los miedos, la parte de identidad de la persona, de hoy enfrentarse a un campo de alguna forma desconocido para la persona, entonces, todo inicia a partir de la mente. Yo creo que hay un gran aporte que hace el coaching, en este caso para los deportistas, es cuando le ayuda a identificar esas creencias y obviamente le enseña técnicas que le permitan cambiarlas por otras que sean mucho más poderosas y empoderadoras. Exactamente, exactamente, y nutrirlo de esas creencias, de esos pensamientos positivos que tienen que ver mucho con la psicología positiva de la persona y trasladarlo al campo ya vivo, al campo vivo, al campo natural, ya sea natación, ya sea tenis, empoderar a la persona para que tenga las facultades y lo posibilite para competir y sea un buen competidor, ya sea en el campo, cualquiera que éste sea, pero sea un competidor nato y lo lleve a la persona a profundizar en su campo, de eso habla mucho coaching. Ricardo, me parece que es importante que enfaticemos acá sobre la importancia de tener objetivos que sean claros, concisos, concretos, porque eso hace que yo tenga un foco mucho más fuerte y desarrolle todo mi potencial hacia ese objetivo. Exactamente, en el deportista, cualquier deportista vive de metas, vive de objetivos, todos quieren ser campeones, todos absolutamente quieren ser el mejor y llevar toda la faceta, todo el cuerpo, todo a su máximo potencial. Entonces, a partir de ahí, el deportista, el atleta vive en alto rendimiento y en alto rendimiento es muy natural que se someta a muchos pensamientos de si soy capaz, si tengo las habilidades, mucho tiene que ver también con la pasión, los valores que vive la persona para hacer esto y muchas veces el deportista cae como es día a día este rendimiento, hay días que no son tan buenos, hay días que son muy buenos, pero esos los confronta mucho, sobre todo los confronta en sus capacidades. Entonces, ¿cómo podemos sacar al deportista de su estado físico, mental, emocional, porque finalmente están en un estado emocional y capacitarlos para que den su mejor rendimiento ya dentro del campo? Ricardo, ¿y qué tanto nuestros equipos de fútbol, o sea, los clubes profesionales en diferentes disciplinas, no solo en el fútbol, sino en muchas otras, ya están empezando a ser conscientes de la importancia de involucrar estos procesos de coaching dentro de lo que están haciendo? Mira, va poco a poco, la realidad es que se están dando cuenta poco a poco de los beneficios que produce coaching, sobre todo a través de estas conversaciones que tú puedes tener con el deportista para generarle un estado óptimo a la persona y lo lleve directamente al campo, ya sea en el fútbol, vemos a veces, y he trabajado con algunos personajes de fútbol, como, por ejemplo, alguien dice, es que no llega un momento en donde el centro lo mando y sale horrible, en el fútbol americano es poner la pelota en el número y es de verdad, es estar en un constante nivel de pensamiento que si estás haciendo bien las cosas, además estás inmerso en presiones, presiones de los aficionados, presiones de tu trabajo y estás realmente en estados no tan buenos, puedes estar en ansiedad, en estrés, en presión y con todo lo que vives o el deportista, aún así sale a dar el resultado, sin embargo, coaching te posibilita de herramientas, de facultades para que entres en un mejor estado. Ricardo, yo creo que muchas personas están diciendo, a ver, pero este programa es de negocios y porque se están hablando de deportes y de coaching deportivo, y esto aquí hay que explicar, es que cuando hay clubes, hay entidades del deporte que están interiorizando estos proyectos y estos procesos de coaching, pues obviamente el nivel de satisfacción, de clima laboral, todo lo que pasa al interior de cada deportista, pues obviamente se va a revertir en mucha felicidad y eso es bastante productivo desde el punto de vista también como empresa. No, claro, claro, mira, te cuento, coaching surge del deporte, o sea, es una corriente que surge del deporte a través de un personaje que se llama Tim Galloway y cómo a través del tiempo ha ido avanzando esto, se dieron cuenta de la calidad de pensamientos que tiene la persona a traducirlo al juego externo, lo que le llaman. Entonces, esta corriente ha ido cambiando del deporte a la parte ejecutiva, a la parte de vida, a la parte de negocios, organizacional, coaching de equipos y cómo ha ido avanzando esta corriente. Sin embargo, de lo que te puedo contar, coaching deportivo es la forma en la que podemos integrar el sistema de creencias de la persona, el sistema de pensamientos hacia un enfoque óptimo para que lo traduzca esto en resultados y en resultados favorables para la persona. Entonces, es una integración de un estado mental, de un estado físico y de un estado técnico que ya sería directamente en el campo que esté jugando o el campo o el papel del deportista en diferentes sectores. Entonces, de eso se trata, de una coordinación de estos papeles como bien es el técnico, es el físico y es el mental y cómo traducirlo a que sea un campo sólido de la persona para que pueda rendir favorablemente. Ricardo, de verdad que muchísimas gracias por ese tema tan interesante del coaching deportivo que además lo manejan ustedes desde Impel, desde México pero para muchos países de Iberoamérica. Así es, así es, Impel, Gras, Impel, Gras, ICC, estamos fortaleciendo a nivel nacional en México y a nivel mundial todos estos deportistas que están inmersos en competencias fuertes y en rendimientos importantes que lo lleven a una mejor productividad. Muy bien, muchas gracias Ricardo, este es nuestro programa de Televisión Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.